Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal En este vídeo os vengo a hablar del cierre de las cadenas de la TDT que va a hacer el gobierno Y entre comillas el gobierno, porque en realidad no es del todo así Primero, el motivo de este vídeo es porque veo a mucha gente rajar, incluso a mí no vive cira, a decírmelo De que hay que ver el gobierno, que nos ha querido jodernos, quitándonos los canales de la TDT, etc, etc Y la verdad es que no es todo así Y me mosquea, la verdad es que me mosquea que la gente quiere hacer las culpas del gobierno Porque, hombre, está claro que hay un descontento social Pero que les quiere hacer las culpas del gobierno cuando no es del todo así Y me explico Cuando se concedieron los canales de la TDT Es decir, la TDT tiene, creo que son treinta y cuantos canales en gratis y dos de pago Pues cuando se concedieron esos canales O sea, que grupo de comunicación tenía X canales de la TDT Pues se hicieron prácticamente a dedo O en plan, por ejemplo ¿A ti cuantos canales te hacen falta? 5, pues toma, para ti 5 ¿A ti cuánto? 6, pues toma, para ti 6 Y eso es totalmente injusto ¿Por qué? Porque la verdadera razón por la que el gobierno ha decidido que se cierren X canales a unos grupos O sea, se cierren en total 9 licencias de televisión a 9 canales Se hace porque las otras cadenas se han quejado Porque es lo más normal del mundo Si yo voy a la carnicería Y veo que un tío tiene todos los números Para poder llegar primero que yo Y yo tengo dos y son encima los últimos Pues si tú, coño Esto es una injusticia Pues el gobierno solamente ha tomado medidas ¿Por qué? Porque a 3 Media tenía muchos canales Mediaset tenía muchos canales Y así no podía ser No es que el gobierno haya decidido cerrar tampoco un canal específico Por ejemplo, haya decidido cerrar la sexta 3 Donde sea en película O Explora, que es el único canal que yo veo Y el que me duele de verdad Pero es que lo veo justo Porque es que no es normal No es que el gobierno decida eso El gobierno simplemente le ha dicho a los medios de comunicación Que pueden tener X canales Y son ya, por ejemplo, Mediaset o A3Meter Según los más conocidos Los que deciden qué canales cerrar En teoría se han basado en una tabla de porcentajes de audiencias Para cerrar los canales Pero la verdad es que No es el gobierno el que decide cerrar esos canales porque sí O para hacernos la puñeta Simplemente porque es que es injusto Que algunos grupos de comunicación Pues tengan más que otros Y esa es la única razón por la que se han cerrado Por eso no entiendo el descontento de tanta gente Echándole tantas culpas al gobierno De que han cerrado los canales porque sí Porque me gustaban, etcétera, etcétera Así que nada, chavales Que no os engañen Que no es el gobierno El gobierno solamente ha aplicado una medida lo más justa posible La única posiblemente de todo el mandato Posiblemente Pero... Es lo que hay